Te voy a dar un tip para que lo recuerde siempre, cuando pintes con el esmalte de terno, en este caso verde bambú, cuero muy liso, lo hagas de la siguiente manera. Para trabajar sobre este tipo de cuero que es muy muy liso y no se noten las pinceladas, muy bien, tomo el verde bambú directamente bien mezclado y pincelo, de que se puede llegar a notar la pincelada, ¿sí? Yo después de pincelar con una pequeña esponja, es como que no aprieto demasiado para no sacar la pintura, pero sí para asentarla. Voy moviendo la mano y ahí está, cuando ya veo que estoy levantando la pintura lo dejo así. Son dos manos y te queda de esta manera, completamente liso.